¿Cómo cambiar la fecha en un iPhone 11? Si quieres cambiar la fecha en tu iPhone 11, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas cambiarla. Lo primero que tienes que hacer es entrar en ajustes. Ahora que ya estás dentro de ajustes, tienes que bajar hasta que encuentres la opción de general. Entras dentro de general. Y ahora que estás dentro de general, tienes que ir a fecha y hora. Entras dentro de fecha y hora. Y en la parte inferior, como puedes ver, aparece la fecha. Le vas a dar para que se abra el calendario. Y una vez que tienes abierto el calendario, si quieres cambiar el mes, aquí tienes dos flechas con las que puedes moverte por los meses que quieras. Y ahora simplemente después, para elegir el día, le das un toque y lo eliges. Si le das para atrás, ya se queda guardado. En caso de que tengas conectado el teléfono o internet, si activas el ajuste automático, él solo te pondrá la fecha, el día, el mes y la hora. Y así sería. Hasta la próxima.